Sergio, acabas de publicar un libro muy interesante para todo aquel motero que desea realizar el esperado viaje y deseado viaje a Cabo Norte en busca de esa bola que parece estar imantada por todos nosotros. Explícame un poquito de qué va. Bueno, esto fue pensar en viajar. Yo no había viajado nunca en moto en aquella época y un día decidí, pues lo que decide mucha gente, pues me voy a hacer un gran viaje en moto y ya sabes, para los moteros hay que ir a ver esa bola. Y eso es un poquito explicar esas vivencias, que a mí me pareció un mundo, me pareció una súper gran aventura, la aventura de tu vida. Y bueno, pues no es que no sea tanto, sino que es asequible a cualquiera. Y lo que intento explicar aquí en el libro es un poco cómo fue mi viaje, en plan un poco, no novelado, pero una crónica del viaje. Y después una segunda parte donde doy muchísimos datos prácticos, técnicos, etc., de rutas por donde se puede ir a Cabo Norte, de precios estimados, actualizados a la fecha de hoy en día, de hoteles, gasolinas, etc., ¿no? Un poquito de una guía para preparar tu viaje en moto a Cabo Norte. Porque después de este viaje has realizado dos más, siempre con un reto dentro de tus viajes. Es cierto, es cierto. Este primer viaje fue un reto personal, ¿no? De empezar a viajar y desde entonces no he parado, ¿no? Y a Cabo Norte he ido dos veces más. Una de ellas en invierno, en moto, para ver auroras boreales. Llegamos a Cabo Norte con 24 grados bajo cero de frío, carreteras heladas, neumáticos de clavos, etc. Y el último de este verano, recién hemos llegado, pues con mi pareja Belén con una 125. Yo con la grande, yo con una BMW, pero ella con una 125 y ha llegado a Cabo Norte como una campeona. O sea que es un destino muy asequible y además precioso. Habéis demostrado que con una pequeña moto se va a donde uno se proponga. Hacen falta ganas y poco más. Lo digo en el libro, la aventura, el norte tuyo, no tiene por qué estar en un destino, ¿no? La aventura es comenzar a pensar en hacer cosas y ponerse a hacerlas. Eso es quizá el mayor paso de cualquier gran viaje, ¿no? El decidir que voy a ir hasta allí. Y el reto para la cuarta vez que subas a Cabo Norte, ¿cuál va a ser? ¿Con qué nos sorprendes? A ver con qué me sorprende la vida. Eso es la vida, ¿no? Que yo cuando fui la primera vez a Cabo Norte pensé, ya no voy a volver más. Y en cuatro años he vuelto tres veces, ¿no? O sea, a ver, a ver la cuarta vez. La vida nos sorprenderá. Bueno, pues nada, te deseamos que vayan muy bien las ventas del libro. Yo lo he leído, está muy interesante. Me pones los dientes largos porque tengo muchísimas ganas de ir y algún día lo haré. Ya sabes, ahora te toca. Muchas gracias. Y nos lo explicas a todos. Muy bien, muchas gracias. A ti.